Esto es un poco de todo. Ellos son de Hacksmith y crearon una réplica del lanzador de plasma de Zarya del videojuego Overwatch que realmente funciona. Esto es lo que pasa cuando esquías con una aspiradora. El SOS Tihuahua creó el Tesla más pequeño del mundo modificando un Go-Kart y uniéndolo a la carcasa de un Tesla de juguete. La próxima tarea fue de cortarle el frame para que la distancia entre las ruedas frente y atrás se encajara con el cuerpo de Tesla. Los módulos finales van a ser así. Tengo 14 más que ir. ¿No? Anyways, now it's finally time to take this thing for a rip. Así se ve cuando rebanas, fieltro. Este extraño insecto parece como si estuviera hecho de plástico. César Córdoba está utilizando un solo color mezclado con blanco para crear todos estos tonos diferentes y el resultado es sorprendente. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.